¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Estaba bastante emocionada de volver a jugar a Alice. Perdón. Fui a trabajar con las personas más divertidas que he trabajado. Y todo esto en Wonderland. ¿Qué más podrías que quieras? Tim Burton está de vuelta con Alicia a través del espejo y para hablar de ella me acompaña mi querido amigo Jesús Chavarría. ¿Cómo estás? Bien, ahora Tim Burton está de vuelta, pero solo como productor. Solo como productor. Qué mal, digo, bueno, de todas maneras hay mucho que platicar de esta película. Gerardo Gil. Encantado, como cada semana de estar aquí en Marquesina 22. Y pues la verdad es que bajita la mano hay películas interesantes, por lo menos qué comentar. O sea, ¿dan de qué? Sabemos que no te gustó mucho esta. ¿Ya? Sí, claro, éntrale. Creo que es mucho ruido y pocas nueces la película. La verdad es que me mueve a muchas reflexiones. La primera es el hecho de que en un momento en el que las heroínas cinematográficas están de moda, tanto en el cine como en la novela, la novela fácil, pues la novela muy comercial, retoman a Alicia a través del espejo, que es literatura, digamos, clásica, en un trabajo que se queda a media, se queda en la espectacularidad, pero deja, creo yo, mucho que desear en el fondo. Y en el fondo también de lo que es ya la tradición de las películas de Disney. Y ahora Disney está como dándole una vuelta a sus personajes femeninos. Y Alicia podría caber muy bien en esto, pero desgraciadamente el personaje per se de la heroína, que es Alicia, se queda a media, se queda en un punto muy... que le deja, creo yo, mucho que desear al espectador. También me parece una película muy literal y plana, ¿sabes? Creo que es una película que cuesta trabajo de ver. Sí, y bueno, a mí me parece que visualmente es espectacular. El 3D es sensacional, nosotros la vimos en IMAX, ¿no? Entonces la película se disfruta muy bien así. Esa parte visual está extremadamente bien resuelta. Aquí el 3D sí forma parte de la narrativa visual de la película. Entonces vale la pena que, esto lo decimos muy pocas veces, pero aquí sí vale la pena, mi querido Jesús. Sí, pocas veces hay películas en donde realmente valga la pena el pagar el boleto para ver el 3D, ¿no? Generalmente yo siempre les digo que lo que vale la pena ver en estas películas es verlas en IMAX. Pero en este caso la verdad es que el aspecto visual es lo más rescatable. En realidad se trata de una película totalmente innecesaria. Digo, desde que salió la película de Tim Burton, creo que nadie deseaba una secuela. Yo creo que ni los mismos actores, y creo que se nota el desgano con el que algunos de ellos participan. El guión se nota tremendamente forzado. Pero bueno, la taquilla es la que habla, y en este caso ellos la tienen que aprovechar. Y bueno, se agarran al director de las películas de los MOPES, lo ponen ahí, y nos entregan una película que hasta eso le podríamos rescatar un par de cosas. Yo creo que una de ellas podría ser no solo el aspecto visual, que creo que esa es una película mucho más loca, más disparatada, incluso que lo que nos había enseñado Tim Burton. Pero también un poco el juego con los personajes, donde los buenos hacen cosas malas, los malos hacen cosas buenas, o los buenos no son tan malos. En donde juegan con esto, aunque la trama realmente no tiene sentido, no se justifica el por qué están haciendo lo que están haciendo. Claro, básicamente lo que se hace en esta película, como lo decía Gerardo, o contraria lo que decía un poquito Gerardo, aquí realmente Alicia no es la heroína. Ella crea todo el conflicto y busca resolverlo de alguna manera. ¿Y cuál es la única que tiene como las ganas realmente de hacer esta película? Ya yo creo que porque los actores no tienen mucho sentido. Rápidamente, también tengo un poco la impresión de que hay lectores fan, digamos, de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del Espejo. Te voy a hablar de la experiencia que yo tuve, digamos, observando un poco al público en la función de prensa, en el screening de prensa. Tenían muchas expectativas con relación al texto de Alicia a través del Espejo. Expectativas que, por supuesto, quedaron por debajo de la Tierra. Aunque yo puedo entender que tratándose de Disney, pues tampoco pueden retomar, digamos, la complejidad psicológica de Alicia. Entonces, ahí creo que se enfrentan un poco con un problema. Yo creo que sí pueden, pero en realidad nunca tienen la intención de hacerlo. Yo tampoco creo. Yo digo que la película tiene colores chillantes que contrastan completamente con los personajes grises que están en la película. Esa es un poco lo que es, Alicia. Ahora, yo quisiera recomendarme. Hay que verlas, ¿no? Hay que verlas. Yo creo que, yo lo único que creo es que sería bueno recomendarse. Hay dos títulos en donde se inició todo este rollo dentro de los cómics. Se fue hace fácil como 10 años. Se empezaron a hacer mucho este juego de sacar a los personajes de los cuentos de hadas clásicos para volverlos como una especie de aventuras épicas. Uno se llama Lula Bay, que creo que vale la pena que le den un vistazo. Y uno que ahorita se está publicando, lo publica Editorial Camite, que lo está haciendo uno de los dibujantes que está causando tendencia dentro de Marvel. Precisamente está relacionado con Disney. Se llama Scotty Young. Y el cómic se llama I Hate Fairland. Realmente vale la pena que le den un vistazo. Y es el que se dice, ¿no? Hay una película de Ben-Hur, que es básicamente una película de aventuras. Pero hay otras cosas. Esta es una película que se llama Sabrás qué hacer conmigo. Sabemos que tú estuviste en el Festival de Cine de Mérida y Yucatán, donde además te tocó ser parte del jurado, ¿no? Y una de las películas que están en competencia era justamente este. Mira, ya... Como que lo veo que sufre. ¿Qué pasó? Ya un poco pasado el tiempo de la responsabilidad y el trabajo como jurado, sí voy a dar mi opinión de la película. Pues aplicaría el mismo adjetivo anterior, ¿no? Creo que es una película muy plana. Es una película de un dramatismo muy marcado. Pero desafortunadamente se queda en esa primera capa de pintura. Es la primera capa de pintura que a nivel de hechura cinematográfica puede estar bien armado. Y enfatizo la palabra armada. Pero no hay más allá de eso. No hay más allá de esa maquila bien hecha. No hay un trasfondo, por lo menos yo no se lo veo. El oficio cinematográfico me parece que está implícito, pero se queda nada más en ese oficio y en esa primera lectura dramática. Ya vi que Jesús está haciendo caras, ¿no está de acuerdo? Sí, es que estoy viendo ya. No, digo, la verdad es que yo concuerdo con el asunto de la manufactura. Me parece que es una película que funciona. De estas, de hecho, se podría llamar como una especie de drama funcional, ¿no? Que realmente tú puedes acudir, tienes muy bien la historia, los personajes tienen las transiciones adecuadas, la relación se entiende perfectamente. Ahora, me parece que el que carizca totalmente de trasfondo yo creo que no. Sí tiene por ahí algo un poco sobre todo relacionado con esta necesidad de las personas de lidiar con la soledad crónica que tienen la mayoría de la gente en estas grandes ciudades, pero también creo que no se meten demasiado en el tema como tal vez debería apunta a la película que tendría que hacerlo, ¿no? Sí, básicamente la historia de dos personajes que por casualidad se conocen en la sala de espera de un hospital, y por otra vez se vuelven a reencontrar por otra sala del destino, ¿no? La película no es lineal, primero cuentan la historia de él, luego la de ella, y luego juntan las historias, ¿no? Y así se va desarrollando esta película, que es otra de las opciones, ¿no? Como también es otra de las opciones, una comedia, una comedia muy norteamericana, con Zac Efron entre los protagonistas, se llama Vecinos, ¿no? Buenos Vecinos, ¿no? Buenos Vecinos 2. Buenos Vecinos 2. Tan buena que se me olvidó el título. Sí, caray. Yo creo que es de esas películas en donde no hay pierde, en realidad todos sabemos de qué se trata. Es una película que no es para todos los gustos definitivamente, en donde apuestan por el humor so es, en donde juegan, el sexismo se convierte en la materia prima principal para burlarse, asumirlo, replantearlo, pero nunca realmente tomarlo en serio ni profundizar como tal. Y en donde en lo personal a mí me llama la atención una cosa principalmente desde la anterior película, y es lo peculiar de los personajes, ¿no? De pronto personajes que parecían caminar hacia una especie de arquetipo en donde se verían un tanto predecibles y demasiado odiosos o detestables, terminan por acudir a otro estereotipo que no es tan odioso y que hasta eso tiene algunos cambios interesantes. Creo que es lo que sostiene. La película es muy honesta, eso sí hay que reconocerlo, pero es obviamente una comedia bubalicona en donde solo vas con tus amigos a aventarte palomitas y a intentar reírte si es que gustas de este tipo de humor. De este tipo de humor. Y la gran pregunta, Gerardo, es ¿es mejor que la anterior? Yo creo que está a la par de la anterior, no le pide nada, ni tampoco le está restando nada a la anterior. Señor, fíjate que bajita la mano, la película es Hollywood completamente, porque al final del día sabemos que en este cine de entretenimiento, en este cine de evasión, a lo que le están apostando es a los géneros, y aquí estamos viendo por momentos el humor soez de Porky's, porque también se desarrolla en un ambiente universitario, y también estamos viendo, a mí me recordó una película de finales de los 80, que la traducción al español era, me parece que Hogar Dulce Hogar con Tom Hanks, en la que él se cambia de casa y tiene ahí un problema similar, y ya también un poco yéndonos lejos, aunque sea ligeramente, digo, al final del día está esta oligofrenia de la clase media norteamericana. A mí la escena inicial, cuando están el matrimonio, haciendo el amor, es una escena que a mí me parece atractiva, ¿sabes? O sea, con esta como represión del personaje, ¿no? ¿Qué nos hablas? ¿Qué clase de gustos tiene? Me parece interesante en los términos de esta familia de la clase media, de los suburbios, que tiene ahí sus cosas medio extrañas. Está entretenida. Y una propuesta mucho más fresca, lo pudo haber sido Proyecto X, que fue mi colega que hay que ver, mucho mejor lograda, que te dan ganas de estar en esa fiesta, ¿no? No te va... Sí, porque además, digo, al menos es la de Proyecto X si camina hacia una proteosis, ¿no? Esa es otra propuesta que podemos encontrar, ¿no? Y algunas escenas simpáticas sí las tiene. Y la otra propuesta es justamente que llega con muy pocas copias, me parece que solo va a estar en la Cineteca Nacional, se llama Yves Saint Laurent, ¿no? Y ahí está, es una propuesta que viene enmarcada dentro de lo que fue el tour de cine francés, y bueno, hay que verla también, ¿no? Yo creo que es un biopic en forma, ¿no? En este caso retoman la figura de esta célebre, de esta leyenda, ¿no? De la moda. De la moda, ¿no? Que a los 21, 22 años ya estaba trabajando para Christian Dior, ya era el líder ahí, que además con una línea que llega a presentar, o sea, marca la muerte de lo que era la moda en los 50s y lo que viene con los 60s. La película tiene muchos detalles que obedecen a lo que es la fórmula usual de una biopic, pero también me parece que es un acercamiento un tanto frívolo, ¿no? Que aunque plantea los temas que rodearon la figura polémica de alguna manera de este personaje y que también era un tanto subversivo para su tiempo, nunca realmente profundizan en nada, solo son parte de todo este rompecabezas alrededor de él y se queda un tanto desangelada. Y digo, no es gratuito que haya sido también tan mal recibida por ahí, por la crítica ya a nivel internacional, ¿no? Digo, no es nuevo que además se hagan películas sobre estos personajes de la moda. Por ahí están dos películas sobre Coco Chanel, ¿no, Gerardo? Mira, ya es un personaje también muy manoseado dentro de la cultura pop y desde esa perspectiva también creo que ya es un poco difícil decir algo nuevo de él. Me parece que también la película puede enfocarse mucho a la estridencia y sin embargo, en esa contención que tiene, ahí se queda, ¿no? Se queda en un punto muy mediano. Yo creo que no hace una revisión de nada del personaje, simplemente es una exposición de un personaje que se está poniendo de moda. Me parece que sí puede ser medianamente entretenida la película, sobre todo si uno es medio morboso, que te deja con las ganas ahí de ver como más. Es una película bien hecha que no le aporta nada ni al personaje ni a la cultura pop, pero que si no quieres ver esta película de vecinos y si no quieres ver Alicia, pues por lo menos ahí hay algo nuevo de un personaje de la cultura pop, más que del cine de arte o cultural o lo que sea. Esto es lo que estamos viendo. Sí, y de estas películas domingueras que también tienen que ver con la moda es justamente esta que protagoniza a Hataway, ¿no? Le hago vista a la moda. Aparte, digo, los que son aficionados, bueno, no aficionados, sino son profesionales o cercanos de alguna manera al mundo de la moda, digo, la van a encontrar muchas cosas que ver por lo que retrata. Las referencias. No, pero más allá de eso no hay otra cosa. Querido Gerardo, muchas gracias. No, pues encantado, la verdad, como cada semana. Y la verdad es que vamos a entrar creo que en unas semanas en las que va a haber varias opciones cinematográficas. O sea, sí hay varios estrenos. Están acabando los blockbusters. No habrá uno que lo ocupe así totalmente. Pues vámonos otra vez. No te robaré la despedida, ¿no? Digo, está genial estar platicando de cine. Nos vemos pronto. Y no, no es lo único que se agandalla mi querido amigo Jesús. Ya les contaré alguna vez. No, eso no lo tiene que contar. Soy Julio López y esto fue Marquesina 22. Yo soy Julio López. No, yo soy Julio López. No, yo no lo sé. Gracias por ver el video.